Hola, hoy quiero compartirte una herramienta súper poderosa que nos ayuda a cultivar esa habilidad de nuestra mente para apoyar la salud de nuestro cuerpo. Quizá has escuchado que hay una conexión profunda entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra salud. Cuando tenemos predominantemente pensamientos negativos generamos mucho más cortisol que es la sustancia que se genera cuando estamos bajo altos niveles de estrés. Sentir estrés en la vida diaria es normal cuando tenemos que desarrollar una tarea. Lo que sucede es que cuando permanentemente estamos bajo estrés, cuando permanentemente estamos bajo una sensación de negatividad, de carga, de preocupación, pues es cuando nuestro sistema inmunológico se debilita y más fácilmente nos enfermamos. Por el contrario, cuando tenemos pensamientos más positivos de gratitud, de aprecio, de valoración, generamos serotonina, que es la sustancia relacionada con la sensación de bienestar. Por eso queremos que actives tu médico interno, que escuches tu cuerpo y que aprendas a ver en él un aliado y un maestro que te ayuda a crecer en tu vida. Y para esto, la doctora Lina Triana nos va a regalar una bella meditación para el manejo del dolor, no solamente físico, sino también emocional. Recuerda que el inconsciente no diferencia entre lo que vivimos e imaginamos con intensidad. Cuando tú le pones todo el enfoque a una visualización, tu cuerpo lo vive como si realmente estuviera ocurriendo. Así que vamos a entrar a un espacio de generar esa sensación de conectarnos con esa fuente de salud, de sanación que está allí para nosotros. Después de las seis días siempre hay un periodo de recuperación. En este periodo vienen unas fases. Al principio vamos a sentir un poco de molestias o dolor en algunos de los sitios donde el cirujano hizo su procedimiento. Y también muchas veces nos miramos al espejo y no nos vemos como nos queremos ver. Pues nos vemos hinchadas, moreteadas, no podemos caminar bien, no podemos dormir. Todo esto nos causa un dolor físico y un dolor mental. Así como también puede ser que tengamos algunas situaciones en nuestra vida que nos están haciendo sentir mal. Ahora en este espacio que tenemos a continuación vamos a hacer una pequeña relajación, una pequeña meditación consciente para que de esa manera podamos alejar todas esas dolencias físicas, mentales y obviamente del alma. Vamos a sentarnos cómodamente, sí, con las manos sobre las rodillas. Muchas veces queremos acostarnos, pero si nos acostamos nos quedamos dormidos. Entonces vamos a tratar de sentarnos, quitar todas las tensiones, las tensiones que tenemos en el cuello, ¿sí? Y vamos a empezar a ser conscientes de nuestra respiración. Quiero que cuando respiremos tratemos de retener unos minutos el aire y después vamos a volverlos, a exhalar. Entonces vamos a inhalar, vamos a sostener el aire unos minutos, unos segundos y vamos a exhalar nuevamente. Y esto lo vamos a repetir varias veces. Inhalar, sostener y exhalar. Si nos llega algún pensamiento a nuestra mente, déjalo ir. Concéntrate en inhalar, retener y exhalar. Vamos a hacer una vez más, inhalar, retener y exhalar. Ahora vamos a hacer una visualización de un chorro de luz enorme, un chorro blanco, brillante, que entra por nuestra corona. Y entra e inunda, inunda todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Y vamos a visualizarlo entrando por la cabeza, pasando por nuestro rostro, nuestro rostro, nuestros ojos, pasando por el cuello. Se extiende a nuestros brazos, a nuestros dedos, ¿sí? Y radia solo luz, un chorro de luz blanca, fuerte. Y va bajando, ¿sí? Pasa nuestro corazón, va bajando al área del ombligo, a nuestro estómago, pasa por el área del sacro, y se va viendo a todo, nuestras piernas, rodillas, ¿sí? Y llega hasta nuestros pies, dedos de los pies, y sale por allí. Y me estoy llenando de ese chorro enorme de luz divina, que me está inundando, y me está dando esa paz y esa tranquilidad. Ahora vamos a frotar nuestras manos, palma contra palma. Vamos a sacar toda esa luz, ese chorro divino que da por nuestras manos, vamos a sentir un poquito de calor. Y vamos a posicionar esas manos donde siente ese dolor. Por ejemplo, si tuvimos una cirugía de los senos y no me siento bien, vamos a ponerlos sobre los senos. Pero en cambio, si tengo un dolor del alma, o por alguna situación que sucedió y no me siento bien, vamos a ponerlos en nuestro corazón. Y vamos a sostener aquí y darle toda esa energía, esa energía de luz blanca que va a entrar para que nos sane esa área de nuestro cuerpo, esa área de nuestro corazón, de nuestra mente, que no nos deja tranquilos. Vamos a concentrarnos en esa luz blanca que entra para esa área de nuestro cuerpo, que hace que nos deje sentir tranquilos. Y esa luz está entrando, y está entrando allí, y está invadiendo toda esa área, la energía, se está expandiendo en todo nuestro cuerpo, y está haciendo que todo eso que nos molestaba, salga, se vaya. Y definitivamente, se sienta tranquila, en paz, serena. Vamos a hacer ahora, poco a poco, como nuevamente sentimos ese chorro de luz, que nos invade por todo nuestro cuerpo, y va llegando a los dedos de las manos, a los dedos de los pies, el cuerpo, y vamos a abrir nuestros ojos, y vamos a sentirnos bien, y vamos a sentirnos bien, con esa paz interior, esa gratitud por este momento que nos tomamos para nosotros mismos.